Bueno, gracias, hola, bueno, bienvenidos a todos y a todas Gracias, hola, bienvenidos a todos 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 Vamos a bailar y a disfrutar de este día inolvidable y agradable Hoy no va a llover para ustedes Yo mediante que no Pusica Nacional, inclusive de estos tremendos músicos, tremendos cantantes, señores Porque esta es San Salvador Y a todos ustedes la invitación para que bailen y disfruten Dicen Y a la altura que no se puede presentar Se procura la nariz y a mí Pero en un día de los huevos Que sea de Dios y que nos tiene preparados este día Para todos, para que no nos viajemos Bienvenidos a San Salvador Desde la Secretaría de Cultura de San Salvador Su alcalde Mario Durán que les mando un abrazo hoy en especial a nuestra linda gente En los visitas de todos los rumos de la capital Y vamos pues a ponerle ese ambiente acá en especial al centro histórico de San Salvador para todos Vamos con la música, ahora es su parejita Se va a elevar un compañero, un compañero, un compañero, un compañero o solito ¡Vamos! 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 ¡Buenas! 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 ¡Acepta! ¡Acepta un saludo! ¡Abaro! ¡Aberto! ¡Buenas! ¡Un grito fuerte! ¡Buenas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!